Hola que tal sean bienvenidos una vez más a este tu canal RayPC Pro Bueno y en esta oportunidad quería compartir con ustedes Lo que me ha llegado directamente desde las oficinas de Google Y este es Google Accent El sobre tan esperado que este sobre contiene el pin de verificación de la dirección física Que va a permitir que en un futuro cuando el canal ya comience a crear dividendos O por ejemplo por lo menos llegar al tope mínimo para pago Entonces así pueda recibir pagos de YouTube Y recuerden que para ser YouTube Partner o socio de YouTube Tienen que tener 4000 horas de reproducción De horas públicas durante los últimos 12 meses También contar con 1000 suscriptores como mínimo Además de que tu canal no tenga ninguna falta De que vaya contra los lineamientos de la comunidad de YouTube Falta por derechos de autor Y también verificación en dos pasos Eso significa que puedas verificar tu identidad a través de lo que es número telefónico Y correo electrónico por supuesto Entonces ya ha llegado acá Este era el último paso que me faltaba para poder verificar la dirección de Google Accent Hay un pin acá Este pin una vez que lo pides puede llegar a tardar entre dos o tres semanas En mi caso lo pedí el 9 de diciembre Y ha llegado hoy 18 de enero Es decir un mes y nueve días después ha llegado Una vez que he solicitado Pasaron los 21 días o cuatro semanas Realmente pasaron Para ser exacto el 7 de enero En vista que no llegaba el sobre Volví a pedir el pin Es decir sencillamente te diga es una copia Puede que en un tiempo pasado dos o tres semanas más Llegue otro sobre como este Pero es el mismo número Porque sencillamente te envían es una copia Quiere decir que hasta tres veces puedes volver a enviar el pin Y luego pasado de esas tres veces Ya si no te llega ningún sobre Porque hay algún problema de la dirección No concuerda con una u otra cosa Entonces ellos mismos te van a enviar un enlace Para ver otra forma de verificar tu dirección física Entonces estamos acá en Google Accent Y si se fijan acá Dice su pago está retenido Porque debe verificar su dirección Esta es la acción que me falta Ya he verificado mi cuenta Una vez que ya cumples con los requisitos YouTube te manda un correo El cual el primero es aceptar los términos De lo que es monetización El siguiente es por supuesto Crear una cuenta de Google Accent Una vez que creas la cuenta de Google Accent Automáticamente se va a vincular Es decir vas a seguir unos pasos allí Que van a llevar a vincular automáticamente Porque es a través del correo Gmail Con tu cuenta de YouTube Entonces ahora Accent Tiene el Accent Cuando tienes tus páginas web Y quieres monetizar anuncios en las páginas web Y Accent para YouTube Una vez que tienes Accent para YouTube Entonces ellos mismos te van enviando correos Para que verifiques tu identidad Así vas a tener que enviar entonces tu DNI O tu documento de identidad nacional En mi caso carnet de extranjería Enviar por ambos lados Y ahí verificaron en menos de 24 horas Verificaron que si estaba correcto todo Así que lo que me faltaba era la dirección física Verificarlo Para que tu canal lo puedan aceptar Basta con que pasen aproximadamente De 48 horas a una semana como máximo Ya ellos te envían si te aprueban o no Una vez que cumplen los requisitos Así que mi insto Aquellos que van comenzando en un canal de YouTube Y quieren lograr monetizar Que si se puede Si se puede Pero ya saben constancia Trabajo Va a haber altibajos Porque dice Oye mi video No tienen horas de reproducción pública Y bueno Un desánimo por ahí Pero te vuelvas a levantar Y con mucha constancia Vas a poder lograr Que YouTube te acepte como partner Ya después ahí sigue produciendo videos Y van a ir Llegando graneaditos Esos centavos Hasta que puedas ya Tener Muy buena confianza De seguir produciendo videos Para que tu monetización Pueda ser Una realidad Todavía no me ha llegado El primer pago Por supuesto Porque no llego Todavía al tope mínimo Pero en eso Estamos trabajando Entonces Con ayuda de Dios Con mucho trabajo Mucho empeño Constancia Dedicación A seguir creando contenido Especialmente contenido De reproducción De horas públicas Es decir Videos largos Si quieres llegar A tener muchos suscriptores Entonces produce Bastantes shorts Que los shorts Dan bastantes suscriptores Pero A la hora de crear muchos shorts Puedes que Ok Si estás logrando Muchos suscriptores Muchos suscriptores Pero tus horas públicas No están subiendo Y va a ser mucho más Cuesta arriba Conseguir monetización Porque en el 2023 Van a haber nuevas condiciones En los shorts Por ejemplo Si tienes 10 millones De shorts De vistas En short En los últimos 3 meses Allí también va a poder contar Para monetizar Pero Oye 10 millones de vistas En plazo de 3 meses Va pasando El otro día El otro mes Y se van acortando Es decir Tienes que seguir produciendo Contenidos shorts Que generen Miles Más de 50 mil vistas Algo así Entonces Mejor Ir por también Aparte los shorts Para lograr Los suscriptores Así lograr También las horas públicas Con los videos Largos Para que así Tu canal También pueda ver Buenos resultados En eso Es un tip que le doy Porque si Si bien es cierto Pueden haber canales Que tengan 3 mil 5 mil 4 mil Suscriptores Pero todavía no producen Oye Tienen que ver Entonces Si vale la pena Tener muchos suscriptores Y no producir O tener los suscriptores Suficientes Y también Llegar a producir Entonces Es un balance Que hay que hacer Del canal Cómo va funcionando Y cuál es el propósito De mi canal Quiero vivir de eso Quiero producir Contenido para ganar Y que mi esfuerzo De grabar De editar De producir el contenido Valga la pena De que Oye Youtube Me está dando la oportunidad De que sea su socio Y bueno Aún cuando estoy usando Su plataforma Entonces me está Rindiendo Me está dando Dinero por ahí Y bueno Entonces eso era Para que tuvieran En cuenta De que supieran De que se trata Todo esto Entonces sencillamente Es abrir el sobre Por acá Te dice Este Por ejemplo Acá Me indica mi nombre La dirección Y todo Dice documento Importante Adjunto Y la dirección Y la dirección En la que falta Por verificar Entonces en este caso Vamos a escribir El pin Que me ha llegado Y doy enseguida Enviar Enviar Listo Ahora dice Verificación De la dirección Finalizada Entonces Ya de esa manera Mi cuenta Si le doy acá Actualizar Ya no debería Decir nada De ese aviso No debería salir Nada Porque Dice Confirme su Información personal A fin de preparar La cuenta Para recibir pagos Entonces Esto es lo que está acá Y dice Verificación de la dirección Finalizada Verificación de la dirección Finalizada Si le doy acá Accent para YouTube Entonces Ahí me va a aparecer De inicio Este ingreso Procedente de YouTube La cantidad Que van generando Hasta ahora Y ya No hay ningún aviso Es decir Que ya la cuenta Está lista Para recibir pagos Cuando Reciba El mínimo de pago En Perú Es 300 soles En otros países Generalmente Es hasta 100 dólares Pero en este caso Perú Son 300 soles Que es Un poco menos De Entre 80 85 dólares Aproximadamente 90 dólares Más o menos Por ahí 85 90 dólares Es Pero Representado En solid Vamos a dar aquí Información de pago YouTube Sol peruano Y aquí En esta parte De información De pago Vamos a ver Que ya tenemos Dice Administrar formas de pago Eso significa Formas de pago Es como te van a pagar En este caso Como estamos en Perú Ellos te dicen Que debes Introducir Un número de cuenta En soles peruanos Entonces ya acá La cuenta está introducida El banco Está introducida ya Y ellos te envían De 24 a 48 horas Te envían Una cantidad De dinero O sea 030 Soles Una cantidad Que puede ser variable Entonces ellos Para verificar Que recibiste En esta cuenta Ellos te preguntan Que cantidad recibiste Y si concuerda La cantidad que recibiste Con la que colocaste Allí Entonces verifican Que tu cuenta Ya está lista Es decir Una vez que alcance El tope Acá te dice 300 soles Aquí lo podemos ver En pago Información de pago Hasta 300 soles Todavía no ha alcanzado Esa cantidad Entonces una vez Que alcance Ese umbral Ellos van a depositar En la cuenta Que introdujiste Ahí directamente Días de pago Automáticamente Cuando alcanzas Te va a enviar Entonces a la cuenta El pago mínimo Que alcanzaste Ahí está De esa forma Entonces se puede verificar La cuenta de Google Esto ha sido todo Espero que les sea De mucha utilidad Nos vemos En una próxima oportunidad Si te gusta el video Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que te avise Cuando hay un nuevo video En este de tu canal RayPC Pro Y los que van comenzando Con el canal de YouTube Echenle ganas Que si se puede lograr Monetizar tu contenido En YouTube Nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau